¿Ven a qué pichona te va a pichona? ¿Y tú? ¿Cómo se te informa? ¿Qué vivo tuyo? ¿No hay? 2500 ¿Qué vivo ¿No hay queания? ¿No hay que el próximo upraño? ¿No hay bien самого? ¿No hay en medio? ¿Qué es? ¿También no la boca? ¿También no la boca? ¡Gracias! ¡Suscríbete!